¡Bienvenidos a F-Nodes! El 3 de enero de 1782 nació en San Miguel de Allende, Guanajuato, un emblemático personaje del Movimiento de la Independencia de México. Su nombre era Juan José de los Reyes Martínez, mejor conocido como El Pípila. Este hombre trabajó como minero desde muy joven, por lo mismo tenía una complexión bastante musculosa. Era mestizo, humilde y con rasgos de indígena otomí. Se dice que su apodo, el Pípila, se lo ganó debido a que tenía la cara cubierta de pecas y le daba una apariencia parecida a la de los huevos de un pavo. Y es que en la región del Bajío, a los pavos o guajolotes y sus huevos se les conoce como Pípila. El Pípila formó parte del ejército de Miguel Hidalgo en la Guerra de Independencia. Su valentía y fuerza física saldrían a relucir en la toma de la Alóndiga de Granaditas, que tuvo lugar el 28 de septiembre de 1810 en la ciudad de Guanajuato. Hidalgo quería tomar este espacio que funcionaba como almacén de las cosechas que abastecían al ejército realista y donde muchos españoles se resguardaron. Después de varios intentos de ataque, los insurgentes opinaron que la única opción para entrar y tomar la Alóndiga era quemar la puerta principal. Una hazaña complicada que requería de mucho valor e inteligencia. No cualquiera podía hacerlo. Así que, sin dudarlo, el Pípila se ofreció para dicha misión. Cargó sobre su espalda una loza de piedra para protegerse del fuego enemigo. Llegó a la puerta y le prendió fuego con una antorcha. Con este gesto tan heroico, el ejército insurgente pudo entrar y, tras varias horas de combate, los españoles que se hallaban escondidos se rindieron. Reyes Martínez fue la pieza clave para obtener la victoria en esta batalla. Hay varias teorías sobre su muerte. Una de ellas relata que, luego de los movimientos independistas, volvió a trabajar en las minas y murió el 26 de julio de 1863, a causa de una enfermedad respiratoria común entre los mineros debido a la prolongada exposición al polvo. Otros cuentan que murió en los combates de la Guerra de Independencia. Este personaje se ha vuelto un tema controversial entre historiadores. Algunos defienden su existencia, mientras que otros lo consideran un mito. ¿Tú qué opinas? Sin embargo, algo es seguro. El mexicano es reconocido por su valentía y no hay barrera que lo detenga. El pípila es un gran ejemplo de eso. ¿Te gustó el video? Déjalo en los comentarios. Si tienes un tema del que te gustaría que habláramos, no dudes en pedirlo. Síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete para que sigas subiendo más contenido. ¡Nos vemos!